¡Ah! ¡Demonios! 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 ¡Duele mucho! ¡Ay! ¡Chara! ¡Chara! Debería... no. Ha pasado por mucho. Mejor vuelvo mañana. No tengo hambre. ¿Qué te pasa, querida? ¿Todo bien? ¡Espera! Déjala. Debe estar preocupada por algo. Luego hablaré con ella. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Chara! ¿Me estás escuchando? ¡Vamos! ¿Qué te pasa? Señor, hablo en serio. Vengan, síganme. Está lleno de estos. Señor, le pagaré para que despida a su hijo y me deje llevármelo a un viaje especial. Está bien. ¿Qué? Pero obviamente no despediré a mi hijo. Simplemente le daré un mes de vacaciones. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Hola, chicos. ¿Cómo están? El clima está muy bueno, ¿eh? Saben, yo una vez fui policía en el FBI. Facebook Bronco Investigation. Éramos los mejores en el caso. Yo y el oficial Riederik. Estábamos por entrar en la casa del señor Ametsu Caritas. Director secundario de Facebook. Era el malo más malo de entre los malos. Y lo peor, no se cortaba el pelo gay. En fin, estábamos listos para entrar. Hasta que de repente entraron unas vacas voladoras dando putazos en las paredes. Pero las vencimos con la ayuda de Fresh, que entró por el techo mientras comía gachetitas. Luego de eso entramos por la puerta de la oficina del señor Amet. Y le dimos sus pataditas en las nalguitas. Pero lamentablemente años después, el FBI, Facebook Bronco Investigation, se disolvió y morimos y fin. ¿Se puede saber por qué demonios haces esto? ¿Acaso me preguntaste si quería ir? Chara, iremos a ver a tu hermano. No tienes que preocuparte por nada. Ah, ya llegamos. Bueno, serán 5 pesos con 45 centavos xd. Ah, Papyrus. Así. 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.